Las tres brujas más peligrosas del mundo Aquila Puyet Ella es la bruja más conocida de África, sin embargo, más que conocida es la bruja más temida de este país Y es que en África se cuenta que existen miles de brujas, pero Aquila es considerada la bruja más poderosa del mundo Al punto que es capaz de camuflarse entre la naturaleza, escuchar conversaciones a distancia y convertirse en cualquier tipo de animal Y existe la historia de que ella se convierte en un águila para visitar el pueblo en busca de niños, secuestrarlos y luego sacrificarlos como tributos Ángeles de la Verte Ella es una bruja nacida en Francia y entre las cosas más escalofriantes que hizo es que se le acusa de haber tenido relaciones íntimas con el mismísimo diablo Lo que produjo un niño deforme que se alimenta de otros bebés Esta bruja se encargaba de cazar y secuestrar niños para poder alimentar a su pequeño demonio Luego fue atrapada y quemada en la hoguera, pero su hijo aún sigue con vida y los habitantes de este pueblo no entienden por qué sus bebés siguen desapareciendo Agne Waterhouse Ella es una bruja de Inglaterra conocida como la bruja maligna ya que se encargaba de lanzar maldiciones a las personas con el fin De arruinarlos económicamente, que se quedaran solos, que tuvieran una enfermedad y que estos murieran poco a poco en su miseria Además tenía una asamblea de brujas y era una embajadora de esta secta satánica Y se dice que durante su juicio confesó que adoraba al diablo y que una vez muerta estaría en el infierno sentada a la izquierda de Satanás Y luego fue quemada en la hoguera Y luego fue quemada en el infierno sentada a la izquierda de Satanás